Muy necesaria, muy pedida y muy esperada para poder conectar a muchos fraccionamientos que están en los límites entre Morelia y Taríbaro. Esta es iluminación de última generación, de última tecnología y además 100% ecológica porque es luz solar. Durante el día los paneles solares están cargando para que en la noche puedan estar encendidas esas lámparas y no consuman electricidad y no contaminen.